A 7 años de haber inaugurado su primer complejo de cines en El Salvador, Cinépolis, la compañía líder de la industria cinematográfica y del entretenimiento en México y Latinoamérica, inauguró este miércoles 12 de septiembre de 2012 su tercer complejo de cines ubicado en la ciudad de Santa Ana. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Monestel, yo soy el director internacional de Cinépolis y los quiero invitar a que vengan a conocer el nuevo Cinépolis Metro Centro Santa Ana. Amigos de Metapang, este es el cine que les queda más cerca y no es cualquier cine, es el primer cine 100% digital de todo El Salvador, con lo cual tienen más cercano esto que las grandes capitales del mundo. En El Salvador esta tecnología estará durante las próximas semanas, pero ya está acá presente, ya es una realidad en Santa Ana. Cinépolis abre sus puertas en el Centro Comercial Metro Centro Santa Ana, con tecnología completamente digital. Esto la convierte en la cadena de cines pionera en introducir al país el primer complejo de cines de acuerdo a esta tecnología. Cinépolis Santa Ana contará con un total de 5 salas y 878 butacas, donde los cinéfilos podrán disfrutar de la comodidad de sus salas, amplios espacios entre filas y por supuesto la espectacular tecnología 3D. Un saludo a la ciudad de Metapang, invitarles por favor a que vengan al cine a Santa Ana, ya tenemos cine, teníamos 3 años, 8 meses de no tener cine en Santa Ana, hoy está Cinépolis en Santa Ana, una excelente tecnología, un confort enorme, vénganse para acá, aquí los esperamos con los brazos abiertos, creemos que Santa Ana tiene atractivos importantes, el cine, estamos remodelando Metro Centro y es importante que vengan a ver las películas, ya no vayan a Santa Tecla, ya no vayan a otra parte, aquí en Santa Ana, aquí es. Amigos, mucho gusto, soy Francisco Elchele González, conductor de Play de Telecorporación Salvadoreña y los invito para que disfruten de Cinépolis Santa Ana, la capital del cine, un complejo de los más modernos de Centroamérica, lo van a disfrutar, van a ver las mejores películas a nivel mundial, los invitamos porque tienen de verdad lo mejor. Con la nueva apertura de Cinépolis Santa Ana, vivirás como nunca la magia del séptimo arte con tecnología completamente digital.